Última hora en la guerra de Ucrania. Ya son 47 días de conflicto entre las tropas rusas y las tropas ucranianas y parece ser que el conflicto todavía no tiene fin. El presidente ruso sigue avanzando con sus tropas, desde el sur desde Mariupol hasta el norte de Kharkov y ahora empieza la ofensiva en el este. De hecho, un convoy ruso de varios kilómetros ya se dirige a la región del Donbass, donde tendrá lugar la ofensiva final de las tropas rusas. Cabe destacar que una noche más se han vivido bombardeos en el país donde se está jugando esta batalla geopolítica. El aeropuerto de Dnipro ha quedado totalmente destrozado. Si bien hace dos semanas ya fue bombardeado, destruyendo las pistas, ahora la terminal de pasajeros ha quedado en este estado, completamente destrozado. Gracias.